¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Toilet Tower Defense en Roblox y pues en esta ocasión como estarán viendo en el título pues hoy tenía planeado hacer un vídeo jugando pues con unidades legendarias pasándome Nightmare y pues eso hice pero básicamente me di cuenta que Toilet Tower Defense sus mapas en Nightmare son muy fáciles son súper sencillos y pues te los puedes pasar con prácticamente yo diría que casi cualquier unidad salvo unidades que sean ¿Cómo se llaman? de las exclusivas, algunas unidades exclusivas, algunas unidades pues muy viejas que no han tenido pues un balanceo, un reburqueo o también unidades que tienen pues limitaciones que solamente puedes colocar una, dos, tres o cuatro unidades creo que sería por ejemplo uno, un caso el Green Laser que solamente puedes colocar cuatro de él y también el Ingeniero que solamente puedes poner cuatro de él y son unidades con las cuales pues tienes que ir acompañado de otras unidades ¿No? pero casi con cualquier unidad diría yo que te puedes pasar el juego y pues de hecho incluso en la propia dificultad en la dificultad Nightmare de todos los mapas te pone que para pasarlo solamente necesitas legendarias o más y es verdad incluso me daba ganas de hacer pues una serie pues probando esto no sé si ustedes quieran una serie probando si es verdad que me puedo pasar prácticamente cualquier nivel Nightmare del juego con casi cualquier unidad o con cualquier unidad o ustedes díganme aquí abajo en los comentarios con cuál unidad creen que no me lo puedo pasar y pues lo probaré tal vez porque pues bueno como les digo hay ciertos casos de unidades que ya están muy pasadas muy viejitas que ya no es lo mismo pasártelo pues con esas unidades pero hay otras que sí por el contrario yo creo que te puedes pasar cualquier dificultad muy fácilmente así que bueno en este caso probé pasarlo con el Surfer que de hecho no había probado el Surfer TV Man esta unidad que dieron pues en este evento de verano en este evento playero en este evento de la playa está en invocaciones es unidad es una unidad que todos tienen y también incluso estaba pensando ahorita que podría titular también este vídeo como pasarte Nightmare con menos de mil gemas menos de mil gemas prácticamente gratis te sale pasarte Nightmare y eso está súper genial genial porque si te pasas este modo de juego muy fácilmente puedes farmear monedas con las monedas vas a conseguir más unidades con más unidades las vas a vender y vas a conseguir más diamantes con lo cual vas a poder conseguir más unidades y así o sea ese es el caso del juego ese es eso es lo que tienes que hacer en el juego pero también al mismo tiempo al ser tan fácil pasarlo tal vez con una dos o tres veces que te lo pases el juego con cualquier unidad vas a decir este juego me está aburriendo este juego no es para mí tal vez este juego pues está demasiado fácil me lo paso con un Surfer con Surfer TV Man en este caso pues poniendo varios Surfer la estrategia sería descuento mi estrategia porque pues tampoco tengo mucho más de que hablarles en este caso pues ya estoy en la oleada 29 estoy poniendo el vídeo también en velocidad rápida estoy hablando por encima del vídeo porque como les digo iba a jugar con todas las unidades pero es que es lo mismo me lo paso con Surfer es lo mismo pasármelo con la araña de hecho la araña creo que es incluso más salvaje la araña relojera es más salvaje que el Surfer TV y pues después están otras unidades que son muy rotas que son de las mejores unidades que puedes conseguirte legendarias y que te sirven esas si te sirven para prácticamente todo también para Endless y para otros modos de juego bueno Endless que tampoco hay muchos más modos de juego te sirven bastante que sería el Mewink y el Leprechaun o Leproso como se llame esa unidad es muy buena te da rango aparte que tiene perforación aparte que ataca muy rápido destroza desde desde que es nivel 1 y pues te cuesta poco subirla de nivel te cuesta también pocos diamantes pero hay que decirlo que te cuesta más diamantes que conseguir por ejemplo un Surfer un Surfer lo puedes conseguir en cuanto en 5 diamantes 10 diamantes 50 diamantes digamos ya 100 diamantes si te lo venden firmado tal vez pero es muy económico un Surfer también la araña es muy económica el Mewink si cuesta más carito cuesta 600 diamantes 500 diamantes y el Leproso o el Leprechaun sería el que más caro vale que vale como 1000 diamantes o 700 por ahí va así que bueno es muy sencillo como les digo es muy sencilla la estrategia simplemente al principio pues ir colocando los Santa TV en este mapa creo que se puede hacer en todos los mapas porque en todos los mapas te dan como cierto tiempo al principio los Toilets aunque lleguen a tu base no te van a quitar mucho te van a quitar pues un poquito y simplemente tienes que vigilar cuando ya va avanzada la partida de que no lleguen a tu base y de ir colocando pues bien tus unidades no en este caso yo me gusta comenzar con esta estrategia con 4 con 4 Surfer TV con eso voy limpiando aunque esté en nivel 1 los voy subiendo un poquito de nivel mientras voy subiendo de nivel también a los Santa TV que eso es también otra unidad que recomiendo muchísimo conseguir al principio del juego a lo mejor algún amigo te la regala a lo mejor algún streamer te la regala a lo mejor yo te podría regalar un Santa TV tal vez los Santa TVs hay que decirlo que es una unidad buenísima y que te va a servir para ir acumulando pues moneditas aquí en la partida y poder hacer todo de todo de hecho acaban de ver como me pasé de una manera asombrosa con el Surfer TV las 50 oleadas no no me costó nada también hay que decirlo que es una unidad móvil el Surfer TV todas las unidades móviles tienen ventaja en este juego esto es algo que me di cuenta hace poco y pues hay que tratar de aprovecharlo porque todas las unidades móviles no sufren de estuneos y pues aquí lo que más te llega a molestar muchas veces es que te estuneen y pues llegas a perder partidas llegas a perder incluso el Endless Mode de hecho en el Endless Mode por el nivel 130 sale un jefe que te estunea por dos minutos tu unidad a veces más de una porque tardas en matarlo tardas mucho en matarlo en el Endless Mode más en nivel 130 creo que se llama conejito o algo así es un conejo creo bueno pues he llegado contra ese bicho y pues a veces te estunea tus unidades por dos minutos y bueno todas las unidades que son anti-stun están chetadas están rotas creo que incluso el leproso también es anti-stun y es lo que noté como que no lo estuneaban esto no lo sé ustedes déjenmelo aquí abajo en los comentarios de hecho tal vez debería de checarlo yo mismo en la wiki o algo así debe de decir si es anti-stun o bueno algo así por ejemplo el Megwing que aquí estoy poniendo los Megwings como les dije comienzo con cuatro unidades y después de ahí voy mejorando todas ellas poco a poquito también mi Santa TV y todo eso también es el Megwing no es anti-stun más bien dicho el Megwing no es anti-stun pero él estunea a los rivales es una de las pocas unidades en el juego que estunean a los rivales como por cinco segundos es muy poco pero la verdad te ayuda creo que hay otro que sería el Godly el Godly Cinema Man creo que él también estunea por cinco segundos no estoy seguro ahorita de ello ahorita de ello pero hay otras unidades que estunean a los enemigos y pues el Megwing incluso te lo llegas a llevar a Endless y también te sirve porque tiene mucho rango de hecho estas unidades que les estoy mostrando por aquí serían pues casi casi mis favoritas mis legendarias favoritas también se podría llamar así este vídeo tengo muchos títulos para elegir pero bueno ya veremos cuál le dejo incluso aquí pues ya está estoy tan seguro de que voy a ganar que me pongo a bailar pero justamente me llega un un inodoro a la base me dio miedo pensé que iba a perder porque bueno estunean a los Megwings y de todas formas pues yo seguía lo mío seguía por aquí bailando mientras iba checando si no pasaba alguno o más pero ese fue lo más peligroso creo que de la partida eso fue lo más peligroso que me pasó porque ya después a partir de aquí ya iba consiguiendo pues más monedas iba mejorando mis unidades y ya íbamos haciendo pues más daño también a los enemigos y aunque son unidades legendarias que no hacen mucho daño que no hacen daño exagerado como algunos pues algunas exclusivas por ejemplo la nueva exclusiva que salió que hace pues muchísimo daño cuando la mejoras al máximo pero hay que decirlo que esas unidades que hacen mucho daño cuando las mejores al máximo te cuesta mucho mejorarlas en cambio con estas unidades legendarias te da tiempo de poner un montón te da tiempo de hecho en este caso están viendo el vídeo de poner los 15 surfers más otros tres quitando las granjas más aparte aquí lo mismo con los Megwings también puse todos los Megwings quité las granjas las granjas puse más Megwings y me dio las monedas suficientes para ello en cambio si por ejemplo quisiera poner 15 hipers no puedo no puedo hacer eso y de hecho creo que hiper está limitado tal vez a que no puedas poner más de cuatro unidades no estoy seguro ustedes déjenmelo aquí abajo en los comentarios pero bueno aún así aunque pudieras este no te da tiempo la partida de hacerlo porque son unidades que cuestan demasiado irlas mejorando y no es lo mismo pues una unidad legendaria que te cuesta tal vez unos 35 mil mejorarla al máximo desde uno hasta el máximo pues que que un hiper o un off graded clockman o un este no sé un ultimate drill son unidades que te cuestan muchísimo no de poner pones la primera y a lo mejor solamente logras poner una en toda la partida y tal vez por eso ahí radica la dificultad realmente del juego porque tienes que ir acompañando esas unidades que son pues muy buenas y que llegan a más daño y que hacen mucho más daño a la larga este tienes que irlas acompañando de unidades como esta que te van pues haciendo de soporte te van este deteniendo a los enemigos pero eso solamente si hubiera más dificultad en el juego o en el modo endless donde ahí si tienes que hacer estrategias ir con un amigo de hecho es la única forma de que puedes llegar en a leader ward es la única se los confirmo de hecho iba a ser vídeo sobre ello pero es que tardas tanto realmente en el modo endless que no me dieron ganas de hacerlo el vídeo ahí estaba buscando la miniatura perfecta para este vídeo y a lo mejor pues la dejo o no la dejo esa miniatura y como les decía en el endless ahí si tienes que hacerte una estrategia y pues la única forma de pasarlo o de llegar al leader ward y llevarte el premio semanal es con amigos necesitas dos amigos tres amigos cuatro amigos o varios amigos para llegar a las rondas altas y también como 200 minutos o más de 200 minutos de estar jugando con tus amigos o con tus propias cuentas porque también conozco gente que está muy traumada y con sus propias cuentas lo hacen pero bueno eso lo dejaremos tal vez para otro vídeo tal vez yo también lo haga y consiga algún día llegar a esos niveles porque yo sólo he llegado sólo con mi cuenta hasta nivel 150 de lentes así que bueno a lo mejor algún día me propongo llegar más lejos y pues tendrá que ser con una cuenta alt alterna o también con algún amigo bueno yo creo que eso sería todo por este vídeo ya está espero que les haya gustado un montón y nos vemos en el siguiente se cuidan miren nada más qué bonitos emotes chao